Seguramente ustedes han escuchado que trae torta bajo el brazo los niños, ¿no? Sí. Bueno, pues es el caso que tiene ni más ni menos que el gran Julián Gil y también Marjorie Sousa con el nacimiento de su bebé. ¿A qué nos referimos con esto que trae torta bajo el brazo? Vean la siguiente nota. Recientemente se convirtió en padre y ahora Julián Gil compartió en redes sociales otra buena noticia. Se trata del tráiler oficial de la película que protagoniza a Jesús de Nazaret. El adelanto de la cinta muestra los espectaculares paisajes de Almería y Cartagena, España, lugar donde se llevó a cabo el rodaje basado en una parte de la Biblia. Además, los escenarios que se utilizaron para recrear dicha historia aparece el elenco, conformado por artistas como Mayri Villanueva, Gaby Espino, Marlene Favela, Sergio Goyri, Eugenio Ziller y Fernando Allende. El bautista ya está en la prisión, tal como lo pediste. A finales de octubre del año pasado comenzaron las grabaciones de Jesús de Nazaret, que duraron tres meses y en todo ese lapso de tiempo, los actores no dejaron de compartir imágenes en sus redes, luciendo sus caracterizaciones y vestuarios impecables. Mario Cimarro, Pedro Moreno, Mauricio Hunao, Carlos de la Mota, Nicolás Furtado y Juan Carlos Montes completan la reparta internacional, que estuvo bajo la coproducción de Beverly Hills Entertainment y José Manuel Brandaris, mientras que la dirección estuvo a cargo de Rafael Ara. El póster de la película señala que su estreno será en marzo próximo, sin embargo aún no se define con fecha exacta su llegada a las salas mexicanas. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Imagínate nada más qué emoción hacerla a Jesús de Nazaret. Además se ve que la producción está espectacular. Entonces llevaron a muchos actores mexicanos para hacer esta película, como estamos viendo, pues está Mayrin Villanueva. Entonces qué bueno que no solo Julián Gil, sino muchos mexicanos también fueron a hacer la película. ¡Gracias!